¡Ah! La Juana Vidal dijo, perro, gallina, calle enorme, gigante, grande, elocuente, guinopo, pozo, bello, estamos a porta de la final. Y una ventaja que hubiéramos podido coger si le ganábamos al Pereira, se ha desvanecido, porque el Pereira nos ha derrotado. Pero quiero que sea el señor Lío Gotardi, el hombre del equipo ganador, que se esplaye, que diga qué opina, y después yo voy a hacer mi comentario. ¿Qué les parece de la derrota con el Pereira en casa de ellos? Que igual tampoco es para rasgarle las vestiduras, o sea, es como si a uno se le hubiera perdido un billete de 100.000, ¿no? Porque uno dice, es tragedia, pero bueno, es tanto como para que nos matemos. Así que adelante, querido Lío Gotardi, que le fue muy bien en esa remontada, y ya les cuento yo. Ruau, 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 ruge león, ruge león, qué felicidad absoluta. Cuando todo estaba perdido, el Santa Fecito, mi Santa Fecito, querido Juan Navidad, ha sacado ese corazón y lo ha convertido en un equipo de gloria. Porque ya estábamos perdidos. Quiero decir que es clarísimo el cambio que tiene ese junior contra millonarios sin sus titulares a con nosotros. Obviamente ya estaba Viera, ya estaba Vaca, pero pues a mí sí me parece que Arturo Reyes y el equipo en general no estaban dando... No, no es que no estuvieran dando todo de sí, sino que es un equipo súper desorganizado, es un equipo que obviamente depende de Vaca arriba, tiene los elementos pero no se sincronizan entre ellos, y también me preocupa un poco incluso, o me preocupa no, simplemente señalo, el tema de la parte anímica, el tema de la parte física, que no debería ser así. Sí, porque Santa Fe estaba jugando casi como local. Ahora, Santa Fe estaba jugando casi como local cuando ya estaba contra las cuerdas, ¿no? Cuando Carlos Vaca ya nos había puesto a sufrir. Pero es eso, Santa Fe tiene el gen del sufrimiento, tiene el gen de estar contra todo y contra todos, y los que nos han pasado, y los temas arbitrales que benefician a algunos, a nosotros nos perjudican. No importa, sacamos el equipo, con Mier, con Carlos Sánchez, figura de todos los partidos, y André y Estupiñán que se va a terminar convirtiendo, pase lo que pase, en el ídolo del segundo semestre, metiendo, poniendo, haciendo los goles, porque uno de pronto no lo veía incluso como un nuevo, uno lo veía como un alero, pero está terminando haciendo todos los goles posibles. Y Kanté también participa, es decir, un tipo que supuestamente es volante de contención, no debería estar encargado de él, pero como estábamos llegando en masa y estábamos llegando todos, pues él también termina participando. Y bueno, a Mier hay que decirle que la gente se burlará, y que el gordo, y que bajo citito, y todo esto, pero pues también necesitamos de su corazón, de alguien que pida la pelota y en el momento clave, en el último minuto, diga, yo mismo soy. Es una victoria muy importante en lo anímico, también nos deja muy bien parados, porque pues esto no hubiera sido lo mismo, evidentemente, si el junior no se hubiera ganado. Ahora, el pedir la tiene aire en la camiseta, sabemos que perjudicó a los azules, pero nosotros tenemos que ir a buscar el resultado. Y bueno, pase lo que pase, ese lindo partido del clásico, ¿vos qué pensás? Dejemos más bien que hable Juanito Navidad, mientras yo sigo celebrando, ruge león, ruge. Pues muchachos, no hay que recriminar nada en el sentido del juego de millonarios, es decir, millonarios efectivamente pierde, pero quiero que usted se ponga la mano en el corazón y me diga si millonario jugó mal. No, millonario jugó perfectamente bien, haciendo lo que sabe, las transiciones, peleando arriba, y claro, son esos pequeños momentos en que tú no puedes dar papayas, porque estos son finales, y ellos nos liquían. De hecho, son errores nimios, pero estos errores nimios se cobran, se cobran. Ahora, cuando siempre había sido Jader Valencia, digamos que el elemento más bajo, esta vez termina siendo gol, casi que sin darse cuenta, porque fue una jugadota de Carlos Andrés Gómez, le mete el pase y bueno, hace el tipo el gol. Pero esta vez son los rendimientos del señor Alba, ¿no? Y el señor Vanega los puntos más bajos. Ahora, con todo y eso, no es que hayan jugado tan pésimamente, porque no es que esto hubiera sido una goleada, pero te descuidas en esos momentos claves y el otro rival también juega. Hay que decir que tiene un talento increíble y me quedo con lo de Leonardo Castro. ¿Te imaginas que Leonardo Castro estuviera jugando en millonarios? Y en el segundo tiempo, cuando ya Millonarios es toda una tromba, se quiere ir encima, hasta se va a Montero, pues terminamos muriendo con las botas puestas, pero ya ellos habían hecho los goles. Igual, Millonarios sigue vivo por sí mismo, sí mismo. Vamos a ver si eso nos resulta, porque Santa Fe, cuando pensábamos nosotros que el Junior iba a ganar, pues entonces salieron con un chorro de babas y Santa Fe le ganó. ¿Podremos ganarle al Junior? Creo que todo pinta a que es Santa Fe, Millonarios, la gran final de la semifinal. Vamos a ver qué más pasa.